Buenas a todos, aquí soy Shady y represento a la empresa Guiño S.A. Y hoy os traigo un nuevo invento, la casa del futuro. Como veis, tiene puertas, lo que tiene que tener toda casa. Un baúl, que está un poquito pegado con la cama, pero tú dando un salto entras. Respiraderos incorporados con la casa. Que hay dos en cada sitio, por si tú quieres respirar por delante o por detrás. Una antorcha para que esté un poquito más íntimo. Cristales amarillos, que son el mal presagio, es mentira. Y después por debajo, con el traje independiente, una cueva. Con una puerta flotando, no sé qué es aquí, pero está. Que trae monstruos, que ahora mismo no se pueden enseñar porque están pedidos, pero todavía no han llegado. Y un tío verde dando vueltas. Y bueno, si queréis llamarnos, poneros en contacto con el correo que va a aparecer sobre mi cabeza ahora mismo. Ahí está. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente promoción. Hasta la próxima.